Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV punto MX. Ya saben, aquí en el corazón de la Condesa, en este país que se llama México y esperemos que siga llamándose México. Los que entendieron, entendieron, ¿va? Entonces, y hoy vamos a hablar de estas cosas deliciosas. Ya saben que aquí se da esto de bien, muy bien comer y en esta bonita sección que se llama El Buen Diente. La muy bronceada colaboradora Estefanía Albarrán. ¡Guau! Con esa entrada tan espectacular. Sí, es de envidia. Se me hace que te fuiste a un carnaval, no fuiste a trabajar. Oye, ¿no te han invitado a ningún carnaval para ir a comer? O por lo menos una chela. Ah, no, pero las chelas ya son cancerígenas, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? No me importa de algo, vamos a morir todos. No me importa y no te escucharé. No me han invitado a ningún carnaval, pero he ido hace muchísimo. Sí, 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 acabo de pasar el de Mérida, ¿no? Señores, esta chica, mucho video. Quiero ir a broncear mi jaimico y a contornarme por ahí. Está perfecto. Al de Río. Acabo de pasar también el de Veracruz, ¿no? Empieza, no, todo, o sea, la neta del planeta es Veracruz. Es porque deben saber que sí tengo amplia experiencia en los carnavales. Curioso. Pero porque cargo maleta. Ay, ajá, o sea. De verdad, un día me voy a sacar un video. Pero no se dice que sí. Sí, cargo maleta. A ver, si no, ahorita traigo a mi productora para que me vea de testigo. Ya me vio nuestra productora. No, no tan tan profesional aquí que le echó talento a mi peinado. Sí, atrás le puso un masking, como deben de saber, para que se le viera así la blusa. Para que me vea así, no, no es cierto. No, pero bueno, sí deberías de probar. Y además, ¿sabes qué sería interesante? Hacer un recorrido como esta cuestión gastronómica, de qué come la gente. Claro que sí. Así que ya les vendí la idea, hay que hacerlo. Pum, ida millonaria. Ya. Imagínate, o sea, ¿sabes el...? No, de hecho sí, o sea, también el que, uno de los que está en mi lista que no he ido es también el de Campeche. Entonces, yo me enamoré de Campeche. Campeche es precioso. De Campeche es precioso, creo que lo tienen, o sea, no lo tienen en la mira, pero es un lugar increíble. A diferencia de otros que ya están sobrevalorados, la verdad. Pero Campeche me parece fabuloso, sé que acaba de pasar el de Mérida, sé que se viene el de Veracruz, pero igual sí me lanzo, ¿eh? Sin conflicto. Fui a Veracruz en el 2009. No hay más aguas porque corre la chela, todo lo que da. Ah, ya sé, y aparte pasa la condoneta. Me daba muchísima risa. Que yo voy a no saber si es chela o qué onda. No, ah, bueno, sí, mejor comprar las cerradas. No, la vez que yo fui, unos amigos de hecho pusieron como un spot, cuando yo jugaba a ser abogada, cuando estudiaba Derecho, llegué a ir con unos amigos abogados y creyeron que era una idea millonaria poner un chunche de drinks. Bueno, bueno, o sea, sí nos pusimos un napón, pero ahí sí sé que no bebí nada. Pero llegaron los amigos y seguramente el negocio ya no resultó negocio. Exactamente, entre Monse Ratmaquero y yo creo que acabamos eso. Te acaban de balconear, Monse, o sea, no estás invitada al próximo evento porque te acabas las chelas. Estaba, ahorita ya es una mujer seria, tranquila, casada. ¿Ves? ¿Qué tal si lo estás viendo ahorita su madre? Bueno, lo va a ver. Ya sabes que esto de las redes, digo, si acabaron con el imperio del buen actor Sergio Goyri, que no acaben con el de tú a mí. No, para nada, súper normal. Pero bueno, ya pasó. Ya no lo van a llamar ni para el Oscar. ¿De plan, no? Esa parte del chisme no me enteré del todo. ¿No? ¿Y tú qué te la pasas? Sí, pero no en ese tipo de chismes. Yo sí te acepto que soy una patichamoy, pero como en la parte cultural. O sea, me sabe mi lado, Gustavo Amor, fue infame, pero contando de artistas plásticos. No, porque sí, a ti sí te llegan los pies al suelo. ¿No has visto que le brincan las patitas? Ay, no. Sí, bueno. Ok, algo que nos... Sí, porque si no esto se va a convertir en otra cosa. Nos van a destruir, o sea, imagínate. Ah, pues, total, para eso estamos. Nos gusta ver el mundo arder. Ok, no. Ya sé, yo sé. Bueno, les voy a empezar a contar que justamente ya saben que esto es la buena vida. Y pues, claro que me dio una muy buena vida en busca de saciar mi buen diente. Y me fui con Seat a un evento a... ¿Manejaste? Sí, y qué cosa tan gloriosa usas. O sea, la verdad... ¿Cuál usaste? El usé Arona, Arona Beats. Sí, la camioneta, ¿no? Era la presentación de Arona... Fíjate que no es camioneta. Está más altita que un auto, pero más bajito que una camioneta, pero creo que es la opción. O sea, mira, por ejemplo... O sea, y no tenía asientos atrás. No, sí, sí tiene, sí. Ah, ok. ¿Y cuántos iban? Íbamos otra acompañada de otro medio y atrás, Erika Barragán. Y a mi derecha iba... ¿Iban cuatro? No, tres, tres niñas. O sea, sí cabía. Sí, cabíamos perfecto. No, sí cabía yo. No, bueno, hoy estaba ensatado y súper sensible. El próximo coche que me voy a comprar lo voy a considerar, ¿eh? No sabía que podía llevar flamante más uno. De hecho, me sentía arrepentida. No, igual yo me regresaba en camión, así, en pobre. Ya, es ridículo. No, fuimos con todo el team de Caravana SEA, con Ibiza Beats y con Arona Beats. Todos diremos, bueno, ¿qué es lo que modifica el Ibiza que conocemos de toda la vida y Arona? Bueno, que es tan padrísima la línea nueva, ¿eh? A mí me encanta. Sí, la cosa musical. Además el motor, o sea, la verdad es la neta del planeta. Exacto. Y por ejemplo, ¿ve la decoración? O sea, vienen en gris magnético y plata urbano. Solo vienen en dos colores. Se llama carrocería, mi hija. Sí. No decoración. No, no, no. Perdón, me iba por la parte de la decoración interna. No, se llama los interiores. Interiores. Ya, gracias. Tengo que ir más allá del horizonte. Por favor, marcas, inviten más aquí a Estefán. Gracias. Después de esto creo que no lo van a hacer, pero bueno, te cuento un poco. No, pero sí, pero yo te quiero decir, de entrada, la marca es muy buena. Sí. O sea, yo sí la he manejado. Sí, sí. Pero sí la he manejado. Entonces, este. Yo sí la he manejado. Y además le metes pata en caso de urgencia y que nuestra fuente de gastronomía, dice nuestra productora. Entonces, es que me gustan los coches, productora. Bueno, ya, entonces. Qué bueno, a mí también. Justo. O sea, justo. Pero es que se fue manejando para comer. Exactamente. ¿Por qué? Porque mi fuerte gastronomía y dije, no me importa, le voy a perder el miedo a todo lo que sea, porque sí acepto que robo un poco la paz mental de que vayan atrás de ti en caravana, porque te sientes presionado de o voy muy rápido o voy muy lento como tortuga. Yo hasta ahora me entero que manejas. ¿Ya ves? ¿No has visto mis videos donde grito sufro desamparo en la tierra y odio el tráfico? Bueno, luego se los paso, amigues. Aquí estoy, por ejemplo, con los ingenieros de acústica y ingenieros electrónicos, que son Fermín. Y, por ejemplo, también el chico que, perdón, Fermín Robles es el de comunicación de España y en Barcelona. Y aquí está Manolo y Francis, que no, bueno, ellos son los ingenieros en la parte musical así que encuentras. O sea, todas las bocinas y tu fiesta personal que traes en el coche es gracias y así súper posible a ellos. Pero pues, bueno. Acabamos de inaugurar la bonita sección de El Buen Diente sobre ruedas. ¡Uy! ¡Esa me gusta! Oye, para irme al carnaval me puedo ir sobre ruedas. Pruebo un coche, hacemos match. Fíjate, yo te mando me las pestañas y el cabello para ponerle nombre a alguna sección y resulta que ahora ya salió otra. Ya tenemos otra. Nos vamos gris, irmita. Pero bueno, a ver, entonces te fuiste a... Tú entonces vas a comer a Varo, ahí en Avándaro. Entonces estuvo amigable, que es como un quesito tradicional que ellos hacen. Entonces estaba súper bueno y después con un carpacho. Entonces, bueno, por ahí andaba la imagen del carpacho. Y pues de postres. Este salmón, no bueno, o sea, para la parte sana, ya sabes, estaba buenísimo. Yo creo que en mi otra vida fui gato, me encanta el pescado. Oye, pero a los gatos supuestamente no se les da pescado. Ay, maldita sea, pero lo aman. O sea, el atún o esas cosas, lo aman. Bueno, será porque en mi casa hay más perros. En la mía, te... Bueno, ok. Entonces comimos en Daro. Es un carpacho, ¿no? Está delicioso. Buenísimo. Se ve delicioso. Y aparte el lugar está como en un segundo pisito, bueno, en la primera planta, pero está así, te da el airecito, ves una buena vista. Y por ejemplo, nosotros veíamos los coches. Pero bueno, sigamos con esto. Y sí, Seat Ibiza Beats y Arona Beats. En serio, piénsenlo. O sea, la verdad es que yo me nombré muchísimo así de Arona. O sea, la verdad sí dije, híjole. Esta señora. No es de señora. Nyori, Nyori, Nyori Joven. El Tread es como entre 25 y 35. Como la novela Señora Joven. Pero el Ibiza, ¿cómo para cuántos años le calculas? Yo lo veo entre 20 y 30. ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Ah, bueno, ¿qué? ¡Exacto! Es que sí, es justamente eso de que Seat es lo que vende. O sea, que es... Soy como abuelito patón. Que tengas el espíritu jovial. Y lo tengo. Sí, yo lo sé. Tengo la edad. Empezar a atacar con llamadas y mensajes de dónde te surtes de grasa de panda que te untas todas las noches para mantenerte así. No, no, no. Para nada. Entonces, no. Hay que controlarlos. Bueno. Saludamos a nuestros amigos de la Prairie. ¿Y luego? Bueno. Ahora les voy a contar sobre... Sí, es ley. Es gastronomía, oye. Ya, nos vamos... Sí, justo por la parte de gastronomía. Somos gastronomía, drinks, todo. Aquí damos una... Sí, de hecho, ya vamos a... Ya vamos a mootar. No está aquí. Somos como los gremlins. O sea, nos echan agua, nos echan tal y de repente así. ¡Ay, la sección automotriz! ¡Ay, la sección de moda! La vida es individual, ¿eh? Acuérdate. Te echas el agua y tú te quedas así. Bueno. Ahora les cuento sobre Bermud. Bermud, de cuatro rayas, de esta familia, fue... Hizo un evento muy padre en Lápero. De Lápero yo te había contado un poquito. Que es de la misma familia, con Mays O'Neill y todos ellos. Entonces, crearon un evento que, la verdad, hicieron un súper buen match con los bocadillos. Mira qué cosa tan gloriosa ahí está el chef Alexis. Y con Bermud. Entonces, tú dirías, oye, pero es que esto es como una bebida de abuelitos y todo. No. O sea, la verdad es de que yo lo estaba probando solo o con agüita mineral y dije, híjole. Híjole, Gintoni, creo que te voy a hacer infiel porque está muy, muy bueno. Está coquetón, relajado. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, a Sergio y, bueno, a Rubén Crónicas, que ahí nos estaban contando justamente sobre esto de regresar como a lo clásico, ¿sabes? También ve parte de su decoración vintage. Y, bueno, estos bocadillos gloriosos de Lápero, los amé. Aparte de la promoción, perdón, la... Me fui. La presentación. O sea, ¿qué te regalaron? No, es que estaban buenísimos. ¿Sabes qué? Yo amo comer. Y en Lápero es uno de mis sitios. No. Es uno de mis sitios favoritos. Entonces, fui muy feliz que lo hicieran ahí y que hicieran estos bocadillos con Bermud ahí, que fue increíble. Entonces, no perdamos la pista a los dos, a Lápero y a Bermud. Entonces, creo que es una increíble opción para que echamos el drago de manera responsable de si hambre y miren que se los digo yo. Y, pues, bueno, entonces los invito a que prueben Bermud y me cuenten en mis redes como esta, ya saben, de la familia de Cuatro Rayas. Sí, ahí estoy yo. Mira, yo quería esa para mí, pero pues no se pudo. Gracias. Oye, ¿y si es real la botella? Sí. La que tenías ahí. Era una patona de Bermud. ¿Really? Sí. Ok, está bien. Ya me estás dando miedo, ¿no? Ok, sigamos. Estamos en horario de mediodía, ¿eh? Estamos en horario de mediodía. Bueno, pues también, hablando de esto. Mira que viste es bronceada. Sí, guau, mi cuerpo, mi instrumento. Tan, 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 tan. Basta. Ya. He creado un monstruo. Fogus, amigos. Pues bueno, campari, mira, y aquí antes de broncearme. A mí, ¿por qué todo el mundo fue a ese evento y a mí no me invitaron? Ay, porque, Rey, tú te pones de diva y a mí me dicen, va a llegar, va a llegar, y yo digo, ay, qué cool, voy a ver a Robert. Y no, bueno, tú ya es como luminaria así de, puf, ya, para encontrarte estaba súper difícil. Ah, ok. Con tu gran agenda, bueno. Los, hay mucha verdad en tu boca, mucha. Ya ves. Ok, sigamos con campari. O sea, y dice que es el cargamaletas y es más celebrite que cualquier humilde mortal, o sea, pum. Pero maleta, buitón. Ah, bueno. Claro. Cargamaletas, pero no dice de quién, porque son las suyas, ¿verdad? No, no es cierto. Ay, no, no. Nada más, tú sabes que esto no deja para eso. Vivimos de la invitación. Todos son mentiras. Oye, bueno, a ver, entonces. Bueno, nos fuimos al evento de Campari porque ya sabes que, de hecho, yo les había contado un poquito en el programa pasado de los 100 años de Negroni, esta bebida icónica. ¿Te acuerdas que echamos un poquito el chisme sobre eso? Entonces, Campari decidió hacer un match increíble con tres embajadores de marcas muy importantes y básicas para la elaboración del Negroni. Entonces, hicieron este divertido evento que la celebrita Robert no se presentó, pero pues fue con Bernie, que es embajador de Aperol, estaba Iván. Aquí está, por ejemplo, Iván también, que es embajador también de la marca. Y estaba Jaumel, que es un cubano. Bueno, entonces, ellos nos dieron una clase diferente de hacer unos tragos de un Negroni y otro y con, bueno, o sea, interactuar de una manera muy, muy amigable y muy divertida y también fue muy lúdica porque sí, nos contó así ya bien la historia del Negroni y todo. Y pues, bueno, Campari felicidades por los 100 años de Negroni, la verdad es que es, aparte, uno de los drinks más vendidos a nivel mundial. Entonces, imagínate. Este también, ese trago que está ahí, por ejemplo, no, bueno, tú podrías mentir en lugar de un brunch y tomar una mimosa, decir que estás tomando uno de esos, Campari con, con el mundo y decir, ay, es juguito de taronca. Como mi querida Gastrodur. No, en serio, está muy bueno, está soft, está, está increíble. Pues ahí andaban todos los amigues. Ya sabes. Pues, porque tú no llegaste. Ese es Yaomel. Ah, mira, y ahí pasó, Mel lo torna a hacer una actividad. Sí. Este, hacer un drink. Y pues, bueno, los embajadores de la marca, Yaomel. Y cuando te ponen a mixear así, este. ¿Qué? ¿Te salen los tragos o no? Sí, ¿qué crees? Yo, de hecho, en Campari participé. ¿Tienes talento con eso? Pues, eh, como así. Digo, porque voy a empezar a una fiesta, igual, este. Ay, más bien, ¿qué? Más bien, necesito un duende camacatragos, gracias, este. Y gratis, ¿no? Y gratis. Y que se sepa describir las bebidas, ¿no? Exactamente, pues, bueno. Sé hacer un poquito, digo, ya sabes que tomé clases con Ismael Martínez el Pollo. Y también estuve participando. Me divertí muchísimo. Fui a The Late Shows, que está en Tamaulipa 61. Y ahí hicieron unos, un evento de unos chicos que se llaman por la parte de Cofradía, que es como Slash, por la parte de Bacardi Legacy. Y uno de los retos era hacer este trago llamado Cofradía en menos de 30 minutos. Claro que a mí no me salió en 30 minutos, me tardé un minuto 7. Pero fue muy divertido. No, no, el tiempo en que lo preparaste. Perdón, 30 segundos. No en el tiempo que te lo mataste. Perdón, 30 segundos. Te lo tomaste. Sí, en 30 segundos tenía que ser preparado. Ah. Ya no sé qué dije. A ver. Producción, sí. 30 segundos, 3. Entonces, en 30 segundos se tenía que repreparar. Por una toma de ácido lápiz. Y yo me tardé un minuto 7. Pero me divertí muchísimo. También ahí estaba Sebastián, el que es el mixólogo también de Limantour, que es colega de Gibran, que justamente participó en lo de Bacardi Legacy. Y también ahí estaba Landeros, que bueno, también es otro embajador de la marca. Sí, claro. Porque es de Gin, porque es de Gin. Y pues estaban también Niño y otros chicos que se llama Kevin y Yosafat, que estos niños tienen una cuestión de café muy interesante, porque el trago de cofradía estaba elaborado con café. No te ahogues. Ya sé. Aparte, ya ven que yo casi, yo no puedo consumir café, pero me pareció interesante. Probé el trago de cofradía. Oye, ¿por qué no? No, o sea, si el alcohol me pone mal, el café me pone peor. No, pero me refiero, o sea, eres como los niños que si les das dulce a las 8 de la noche ya no te dejan dormir. Ajá, o sea, a mí me das café y quiero correr desnuda por la ciudad. O sea, no, no, por Aleja, no me den café, nunca, no, y menos café con alcohol. O sea, nunca, nunca vas a aceptar un este... ¿Carajillo? ¿Carajillo? No, o sea, hay... Ay, acepto que hay uno. Te manto joye. En un lugar probé uno muy bueno, que se llama Mous. ¿Verdad, productora? ¿Verdad? Probé uno en Mous. ¿Procede, productora? ¿Saliendo, productora? ¿Saliendo, productora? Vamos a echar los quebreros. Porque no nos dejan. No, ¿qué creen? Aparte, hablando de carajillos, híjole, pues ya pasó, pero en Drip, en Drip está una cosa muy buena y estos niños de la parte de infiltrado, clandestino, no me acuerdo, pero bueno, con ellos tienen que probar este tipo de cosas, pero bueno, volviendo a todo esto de la parte de cofradía y Bacardi Legacy, justamente este drink estaba así boxando junto con otros drinks increíbles para ganar el premio de Bacardi Legacy y pues bueno, también acá tenemos unas imágenes de que fue muy ameno, muy divertida la fiesta, tres tragos y al final ganó Flor de Luna de este mixólogo Miguel. Y pues bueno, la verdad es que Gibran hizo una cosa increíble, Gibran el que te digo de cofradía y el otro chico que no me acuerdo cómo se llama en este momento, maldita sea mis memorias, pero fue, fue, ah no, eso es lo de cofradía, perdónenme producción, no producción. Ay, te traes tus notas bien anotadas. Sí, no se preocupen, igual fue mi error, es que la verdad era que queríamos demostrar que extrañábamos a Irmita, o sea, somos como los niños que se portan increíble, pero cuando llega la mamá, o sea, empiezan a quemar la casa, así somos, o sea, dice, pero por qué, y pues es porque la extrañamos, pero bueno, volviendo a todo esto, entonces ya, y qué pasó con lo de Bacardí y bla bla bla, también les voy a contar de el pan de María, ciento treinta, ocho. Sí. Lo siento. No puede ser. Ay, no me canso, mira qué cosa tan hermosa. Qué delicia. ¿Verdad que sí? Perdón a quien dejé, este, sin oídos en este momento. Lo dejaste sordo. Perdón, pues ya sabes que, bueno, en María ciento treinta y ocho, para que valga la pena tu vida si es que vives así, bien far, far away, María ciento treinta y ocho acaba de abrir el pan de María, entonces este lugar que está enfrentito así donde está el taller y todo esto, porque acuérdate que aparte de María ciento treinta y ocho está taller ciento treinta y ocho que, bueno, fomenta esto del arte y exposiciones, pues está el pan de María y sus desayunos, que bueno, la verdad es que valió muchísimo la pena que me levantara, que ya sé que todos me hicieron burla porque no soy la persona más matutina del mundo, pero vale mucho la pena. Yo también tengo ese tema, fíjate, no me gusta, no me gusta levantarme temprano. No, yo tampoco, o sea, yo es. Soy más nocturno. Yo he citado la parte de un libro de Elena Ponatowska, de su novela de la Nora, que hay un fragmento que dice, ayudo en todo lo que quieran, siempre y cuando, no sé, antes de las. Después del mediodía, por favor. Ajá, exactamente. Ya que me peinen. Justamente. Oílo. Oye, cuesta trabajo. Tu lado es perfecto. Sabes lo que cuesta. Yo, acá, en lugar de shampoo, me pongo crema. Ah, sí. Oye, sí, bloqueador y todo para que no te pongas rojito. Obvio. Sí, sí, sí. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras me regalas uno. Te digo, las marcas luego. Sí, sí, yo sé, yo sé. Ah, que sí. Oigan, pues no es para entregar, pero es hora de ir al corte. Entonces regresamos todos aquí en la sección del Buen Diente en La Buena Vida. Regresamos. Oigan, pues no es para entregar, pero 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 no es para entregar. Gracias por ver el video. 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 Entonces, bueno, María 138 pueden ir por su pan incluso en la mañana si no quieren desayunar ahí, pues para solo pasar, comprarlo y tiene precios muy accesibles. Entonces creo que es una oportunidad. Yo, por ejemplo, ese día aproveché al máximo mi visita a Santa María la Rivera. Me fui a desayunar a María 138. Bueno, ajá. Y probar el pan de María. Después me fui a visitar el kiosco Morisco y después al museo de geología. Y del museo de geología me pasé a microteatro. Que por cierto, ahorita está la obra de cuarto 215 con Carlitos Valadez. Que cosa tan brutal, eh. Sí. Me acompañó una amiga que la verdad es mi sensei en la cuestión de teatro independiente porque justamente ella se dedica a como esto de los castings. Entonces me explicaba así de sí, este es lo que nos cuesta, no. Oye, a ver, yo ya me estaba imaginando este. ¿Qué? El pan delicioso y de repente hacemos el sucheaza. No, porque creo que es una muy buena opción. Incluso la biblioteca vas a conocer. O sea, entonces. Aprovechar la ida. Entonces ya me organizaste el tour. Primero voy. Exactamente. A. El pan de María. Desayunas. Desayuno. Un desayuno largo. Por ejemplo, voy a ver a mi tía que ya tiene mucho que no la veo. Me parece. O llego a. O a los papás que hace mucho no los vemos. No, bueno. No. Y entonces ya. Y luego te vas a comprar y te vas a hacer de shopping, te subes al metrobús. Después de ahí te vas a. No, no tienes que subir a ningún lado. O sea, puedes todo hacerlo caminando. Ah, ok. Está, está todo súper cerca. Perfecto. Y eso es lo padre. Entonces voy a conocer la Santa María. Ah, sí. Y bueno, pero ya. Me voy al, al, al kiosco. Bueno, ok. Estamos en el teatro. Ya, llegó la noche, chum. Ajá. Y ahora. Por dos libros de poesía, por favor. Ah, muy bien. Y ahora, ya para terminar, porque ya tenemos que correr, ya. Algo de Javier. Ya llegó nuestro latiguito. Ya, nos están cortando. Recuerden. Les cuento, les cuento del abierto mexicano de tenis, que bueno, una parte muy importante y que tenemos que reconocer, aparte de los jugadores, es su gastronomía. Porque luego es horrible que vas a festivales, conciertos o eventos y que dices, ¿cómo? Horrible. Bueno, ¿y la obra cuándo está? Digo, ya, porque te echaste el comercial. Ah, la obra. Ya termina por. Va a estar cinco semanas. Ok, perfecto. Va a estar cinco semanas. La temática nada más. O sea, del género. Porque deben saber que el microteatro se maneja por, este, conceptos. Vamos a decir, a veces el amor, el odio, este, la pasión y chalala. Aquí son pasiones desbordadas de una pareja muy interesante. Ok. Y que en serio. Vayan a verla porque no la va a contar. Exacto. Pero bueno. Además está vara. Sí, está exótico. Nunca ha habido. Bueno, ok, ya. Regresemos, por favor, focus al abierto mexicano de tenis y su gastronomía, porque eso sí es muy importante. Pues aquí está una cosa gloriosa que fui a probar por parte de el chef Juancho Sánchez y ahí está también el chef Baños. Una salsa verde con guajes. O sea, ¿quién no ama los guajes? O sea, bueno. Yo me hago guaje. Yo también me hago guaje. Todos nos hacemos guaje. El hashtag que todos nos hacemos guaje. Y bueno, él preparó unos taquitos de jabalí. Sí, cometimos canibalismo en todo su esplendor. Y salvaje porque lo acompañó con camote y con esta salsa verde de guajes, que era una salsa amigable. O sea, no esa que dices, oh, por Dios, ¿por qué? ¿Qué hice? Me arrepiento tanto. O sea, aquí estaba lo que queda del jabalí, pero la verdad era una cosa gloriosa. Y con tortillas hechas a mano, que después tuvimos, mira, aquí está el taco. O sea, era un taco que con... No me mentes, yo me comí dos tacos y hubo un ratote que así no quise comer y me tuve que esperar para probar las tostadas de Aquiles Chávez, perdón, y el taquito de baños. ¡Qué deliciosos! Buenísimo. Y bueno, esto desató una conversación muy interesante con Aquiles Chávez, que ves que también ya sacó su libro en junio del dos mil dieciocho con Laruz. Sí, sí, sí. Y bueno, Laruz Cocina está haciendo cosas increíbles. Entonces, comentábamos justamente sobre las tortillas que tienen Correa, los que no, y todo esta importancia, ¿no? Entonces, Aquiles... Ah, no, mira, que ahorita estamos viendo, perdón, a Baños, que él es el de Pidiona, y esta lo encuentras en Oaxaca. O sea, entonces, él tenía una propuesta súper interesante de pastor negro. No, 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 brutalmente en la cuestión... Regularmente yo odio el chayote, ves que te he dicho que es la curcurvitacia más genérica del mundo. Bueno, pues este taco traía chayote, ¿y tú crees que le hice feo? ¡Claro que no! Me lo comí con singular alegría. No, tú eres como... Híjole, suena muy feo y... ¿Cómo se llaman estos animales que tienen cuatro estómagos? ¿Las vacas? Ok, pues sigamos. La tostada de Aquiles. Nada más porque mi ignorancia... Por eso te pregunté. ¿Qué? ¿Lo fumé antes? No, déjalo así, síguele. Bueno, pero ya sabemos que yo soy un cuino, mi hashtag es soy un cuino. No, es que es envidia, porque tú no... ¡Rey, sí! A ver, enfoca... No te puedo hacer close-up porque soy un decente. No, este... ¡Eh! No, es un amigue que me encontré de mi amigue poblano. Ok, ¿y luego? Este... El amigue poblano dentro de la celebridad es que estaban ahí en el abierto de tenis, que por cierto, mientras yo estaba sabroseando un montaco, estaba este chico, Leonel, el de Eres Irene, que ahí lo subí en mis historias. Casi gris, no me vio, rompió mi corazón. Ahí estamos con la misma conversación que te conté de Aquiles. Y pues bueno, vayan, ya saben que los encuentran en el Princes, entonces si tienen oportunidad, y si no, también Aquiles lo pueden probar el tema de estar en la playa del Carmen. Sí, yo era una persona más feliz ahí, me recuerdo mi infancia. De Aquiles pues tiene una playa del Carmen, tiene sotero en Pachuca. ¿Sí? A ver. Este, ya me fui del... Ah, sí, de la comida de Juancho, lo pueden probar ahí en Princes, Acapulco, de Baños, también lo pueden probar en Oaxaca, en Pichona, y la comida de Aquiles Chaves, pues tiene ahí en el restaurante de playa de Princes, y tiene otro en playa del Carmen, que siempre lo veo llenísimo, y en sotero, en Pachuca. Entonces, denle una checada también a su libro, porque creo que este es el tercer libro que comento sobre... De La Ruscocina. Así es. La verdad, hace cosas muy padres. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Me encanta. Habíamos hablado uno de Irving Quirós, habíamos comentado otro que hicieron con lo de las parrillas Weber, este, que también, una cosa increíble, y con este, pues, está brutal. Y esos tacos estaban increíbles, y creo que sí, siguiendo tu idea, me voy a ir a los carnavales, para... Un tour de carnaval, de lo que come la gente, o cuáles son, por ejemplo, de los lugares, así que... Efectivamente. Si no nos ven la próxima es porque ya organizamos el tour, fue un éxito total. Y nos vamos a ir los cuatro. Y nos vamos... Toon, toon, road trip. ¿Cuatro? Sí. ¿Sí? Irmita, Gris Campos, tú y yo... Ahorita me bajan la luz. Ya, denme el programa. Ah, uh. Fuertes declaraciones en la página seis. ¡Bum! Hashtag la que estaba aquí. No es cierto, Irmita ya se rea porque yo sí los contemplo. Oye, pues ya nos tenemos que ir. Bueno, pues... Ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Perfecto. Qué bueno. Sí, porque ya saben que aquí en la ciudad el tiempo pasa de volada. Así que vamos tras la ruta de lo que sigue para comer. Tras la ruta del buen diente. Del buen diente. Ahí está. Ya estamos, ahorita salgo a registrar. ¡Bum! Vámonos en doctor. Pues bueno, muchísimas gracias y recuérdenme, síganme en el unicornio. Entonces, nos vamos a Pan, al Pan. Al Pan de María. Al Pan de María. Después a la Vasconcelos. Vasconcelos, Museo de Geología. Ándale. Dios como morisco. Sí, es cierto. El Museo de Geología. En serio, a mí me sorprendió. Nunca había ido y me quedé, guau, anonadada. Sí, está padre. Es una cosa muy interesante. Y la cuestión arquitectónica. Es hermosa. Brutal. O sea, y empezó a fungir como museo desde 1956. Y yo así de, ¡ah, por Dios! Pero bueno, ya vámonos porque si no, ya saben que nunca nos paran. ¿Cuántos museos que están en el centro? Digo, esto está fuera del centro. Pero era de las primeras calles. O sea, ajá. Y tiene una arquitectura interesante también algunas, bueno, ahorita está medio destruida la Santa María porque están haciendo calles. Ah, sí. O quién sabe qué están buscando. O sea, pero este, dense una vuelta. Y esta opción de microteatro en la noche vale mucho. Sí, o sea, ya que estás por ahí. Son 13 horas por ahí que duran 15 minutos. Haces un muy buen recorrido. Y te cuesta creo que 80 pesos, si mal no recuerdo. Entonces vale la pena. Allá porque la invitar, pero generalmente uno que es zapata, vaga. Entonces, esa es la razón. Oigan, pues nos vamos. Esta es la buena vida. Sean felices. Pásenla muy bien en la bonita sección. Ah, no, la buena sección del buen diente en la buena vida. Y dice que a mí se me van las cabras, ¿ven? Roberto Llanes. Pásenla muy, muy, muy bien.